El domingo en punto de las 9 de la mañana se realizó la primera fecha del campeonato Summer Spring la cual se corrió en el circuito de Ciudad Administrativa. Alrededor de 60 pedalistas participaron en la primera de las cuatro fechas que se realizarán cada domingo del mes de agosto y el que sume mayor cantidad de puntos se proclamará campeón. Hoy nos toca y nos corresponde hacer el indicio del serial de los sprints que se llama Summer Spring y consta de cuatro fechas que serían el 7, 14, 21 y 28 de agosto en las cuales se van a desarrollar esas competencias en ese mismo lugar. ¿Alrededor de cuántos atletas estarán compitiendo? Bueno, están llegando alrededor de 60 competidores y son los que se mantienen en las cuatro fechas. La descripción tiene un costo de 100 pesos y la premiación constará de 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil para el segundo lugar y mil al tercero. La competencia fue resguardada por tránsito del estado, además de contar con personal de ayuda y asistencia médica. Bueno, el objetivo es promover el deporte y el ciclismo y que los jóvenes tengan un buen lugar donde exponer sus capacidades físicas y que gane el mejor. ¿Este hay algún tipo de premio para que ganen las cuatro fechas o sea el primer lugar? Sí, hay un premio en efectivo de 3 mil pesos al primero, 2 mil al segundo y mil al tercero. Entonces, aquellos que mejor tienen una bicicleta y no saben mucho del ciclismo, ¿cómo pueden practicar y en dónde lo pueden hacer? Bueno, nos pueden seguir por la página de Facebook, que es Giro de Bambinos, y ahí podemos apoyarnos con todo el asesoramiento de cómo desarrollarse en el mundo del ciclismo de ruta. Las siguientes fechas serán 14, 21 y 28 de agosto. Para esta fecha, la tabla de puntos queda de la siguiente forma. Jonathan Reyes con 42 puntos, Ámbar Fuentes con 37, Oscar Abram con 24, Eduardo Díaz con 10, Gersaín Villanueve y Pedro Fierros con 8 puntos. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.